El señor está en Paboyón con cariño para ustedes del Perú cantada por Américo interpretada por Juan Juan Américo Núñez Vamos arriba, ¿cómo dicen? Chocó Américo En vivo, ¿dice? Entre el amor y el amor Vamos arriba Porque tus palabras me a favor termina de irte sin decir adiós No quiero mirarte, no quiero huirte porque saludís a ti, amor Y mañana sé que el dueño lo seré En la soledad de mi cuerpo te veré Porque te rodaste en el paquete Aunque la respuesta marcaré Solo me quedan Recitados ¿A qué? ¡Hazle de ti! Solo me quedan Tiradas dormido y vacío sin ti Odiando y amando Yo viviré En recorcio y amor Te recordaré Termina de irte Anda, vete, déjame Odiando y amando Las recordaré ¡Vamos, cariño! ¡Con cariño! Para la producción de Santiago Vargas ¡Con cariño! Este es el señor ¡Vadé y conmigo! ¡Cómo dice! ¡Y las palmas arriba! ¡Eh! 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 No he dicho que sin palabras por favor Permina de irte Sin decir adiós No quiero mirarte No quiero unirte Porque se aboniza mi dolor ¡Eh! Y mañana se pierde el sueño No se ve En la soledad De mi cuerpo de lairé Con interrogante En qué fallé Aunque la respuesta guayaré ¡Eh! 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 Solo me queda tu jornada, reciclado, ¿a qué? A beber, solo me queda tu jornada, olvido y vacío sin ti, odiando y amando yo viviré. El recorso de hoy a vos, de recordarte, termina de quince, cuando te dejaré, confiando y amando, de recordarte. Vamos arriba. Eso es. ¿Cómo dice? Así. Vamos arriba. ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba!